Vamos a un corte y cuando regresemos tendremos para ti lo mejor de la noche Creedence, noche video. No te despegues. El Espíritu Creedence explotó en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa la noche del sábado 9 de febrero, con la magnífica y muy convincente participación de la Traveling Band. No te la pierdas. La tercera llamada había expirado en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, cuando en pocos segundos el sonido bayú impregnó el recinto, que estaba a toda su capacidad. Los de Traveling Band estaban ya en el escenario puestos con la piel más importante que exige todo homenaje, el de sonar igual que los homenajeados. Los Traveling Band, en sus guitarrazos iniciales y en su ritmo preciso, se volvieron la invocación de Creedence Clearwater Revival al interpretar de entrada Born on the Bayou. El Dardo había dado en el punto. La atmósfera Creedence amenazaba con volverse un asunto viral, cuando el riff introductorio de Green River se escuchó en las bocinas para dejar en claro el asalto de la voz de Armando Bernal, vocalista de la Traveling Band, para evocar irremediablemente al John Fugherty en sus mejores tiempos. Después arribaron clásicas como Prude Mary, o Bad Moon Rising, piezas que además de hacer levantarse a varios de los asistentes para bailar, originó coros espontáneos que parecían brotar en cascada, desde las butacas de la parte superior hasta llegar a las que hacían frente al escenario para encontrarse con el potente sonido de los Traveling Band, enmarcado por Eduardo Garduño en el bajo, Pablo Vázquez en la batería y Mauricio Eliscano en la guitarra. La banda viajera, como se diría traducido al español, logró brindarle precisamente ese efecto al público, llevarlo de la mano en un viaje sonoro con piezas como Molina, Midnight Special o las muy coreadas Who'll Stop the Rain y Have You Ever Seed the Rain, que le dieron al Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa el toque necesario para llegar al comienzo de la aljidez, con la participación de músicos invitados como Rafael Huerta en los teclados y Abel Alba en el saxofón. Pero sin duda alguna, a otro de los músicos invitados, Manuel Alvarado, mejor conocido como Manuel Viz, que siempre se mantuvo en la guitarra de acompañamiento y en la segunda voz, cuando le entregaron el escenario para entonar el himno Heartbreak Hotel, elevó el pulso de los asistentes al grado de la catarsis. Música 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 Muy buenas noches amigos de Intervención Una vez más estamos presentando un concierto de rock En este caso Travelling Band Que acaba de bajar del escenario Los vamos a presentar Buenas noches La gente no los dejaba bajar del escenario literalmente Pedían otra y otra y otra ¿Cómo sintieron el público hoy? ¿Cómo fue el contacto con la gente? Como debía de ser, muy buen rock and roll Muy buen ambiente, muy buen show De los mejores Y estando entre amigos Y preparando siempre un buen show Qué bueno que la gente lo disfrutó Estuvo de lujo Yo creo que todos vamos en cuanto a La vivencia personal que tenemos con el rock and roll A todos se nos dio En alguna ocasión el rock and roll Yo por parte de mi familia, mi padre Yo creo que todos iguales Entonces se fue fusionando esa parte Y todos decidimos Vamos a hacer un tributo a este tipo de música Que es la que nos gusta El sonido bayú A Manuel Viz, a Mentes Suspicaces A Rafael, que nos echaron la mano en este tributo Agradecerles la disponibilidad para los ensayos Estuvimos desvelándonos, ensayando Aquí Armando, él anda cantando en Puerto Vallarta Y se vino para acá nada más para este ensayo Para esta tocada que tuvimos Entonces intentamos hacerlo lo mejor posible para toda la gente Y para ustedes Que fue Ay, por unas enchiladas potosinas Entonces Él se regresa para allá Nosotros seguimos trabajando con la música Con los Crisnes Bueno, cuéntenos ¿Qué le pareció el show? ¿Cómo lo sirvió? Excelente A mí me encantó Los dos grupos perfectísimos Ojalá este tipo de eventos Se hicieran con más frecuencia Y de fácil acceso para el público Como en esta ocasión Pues fue un show excelente A mi gusto ¿Venías particularmente por Beatles Por Crisnes, por ambos? Por ambos Pero especialmente por Creedence Creedence me encanta Al final Los Travelling Band Convencieron al público De que la piel de los Creedence Clearwater Revival No solo les va bien Sino que además Demostraron tener ese brillo Que dejó en los espectadores La sensación de haber viajado Hasta la capital Del inigualable sonido Bayou No olvides contactarnos Ya sea a través de internet En www.institutopotosionalvellasartes O en facebook En institutopotosionalvellasartes Y como intervención O bien a los teléfonos 822-1206 Y 822-0166 Para nosotros En intervención Es muy importante Conocer tu opinión ¡Gracias! Yung! ¡Gracias! ¡Gracias!